Rebasando la velocidad del sonido. En todas partes. ¿Dónde? XA FM. Si es pop. Si es el mejor. Tiene su lugar en el exámetro. El top número uno de la música pop de la gran cadena con entrevistas exclusivas, notas nacionales e internacionales. El exámetro, escúchalo cada sábado dos de la tarde, solo por XA FM ciento cuatro punto uno. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. Punto exacto. Calle Matamoros número ocho, fraccionamiento Bahía, código postal veintidós mil ochocientos ochenta, Ensenada, Baja, California. Contraseña. XHADA. XA FM. XA FM. Ciento cuatro punto uno. Nuestro poder en la música nos pone. En todas partes. En todas partes. Ponte. 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 P